El gusto siempre de saludarles a todos y todas. Hoy nos encontramos en el municipio de Mera, en el departamento de planificación de obras públicas, para dialogar con el arquitecto Manosalvas, que está al frente de este departamento. Arquitecto, bienvenido. Hay importantes obras que se están realizando en el cantón, pero una de ellas es, aproximándose ya el mes de turismo, la limpieza y el mantenimiento del dique de Mera. ¿Cómo está esto? Bienvenido. Así es, buenas tardes. Bueno, como institución municipal, en meses anteriores se ha realizado la contratación de un proyecto que se ha denominado Mantenimiento de Adecuación de las Instalaciones del Complejo Turístico del Río Tigre, del cantón Mera, provincia de Pastaza. Este proyecto fue contratado con un monto aproximado de 29.510 dólares, con un plazo de ejecución de 60 días. El proyecto ya se encuentra en ejecución. El plazo está corriendo. Se tiene una fecha estimada de terminación de los trabajos del 19 de agosto. Hay un avance de la intervención del 80%. Los principales rubros y cosas que se están realizando aquí dentro del dique son la limpieza de los locales comerciales, lavado, pintura, de las baterías sanitarias, igualmente adecuación de las piezas sanitarias, de las puertas, de cubierta, de iluminación. El tratamiento de la cancha de uso múltiple que posee el dique. Pintura en los bordillos, en todos los espacios que posee el dique igual, la limpieza, la tensoestructura y el pintado y lavado del puente de estructura metálica y el graderío que existe ahí en el dique. También aprovecho para poder manifestar que como institución municipal por administración directa estamos realizando trabajos de desasolve, del retirado de material que trae el río. Esos trabajos han iniciado el día de hoy y estimamos terminar para el día jueves. Con eso el dique estaría listo prácticamente para las fechas del feriado que se aproxima, el 10 de agosto. También igual aprovechar la oportunidad para poder pedirles disculpas y comprensión a la ciudadanía porque el dique ha estado funcionando no al 100%, sino con ciertas destrucciones. Todo esto por el trabajo que está realizando el contratista, porque tiene que intervenir principalmente en gradas y la intervención en gradas acarrea de que el dique debe estar no con el agua represada, sino con su libre circulación. Entonces, esa disculpa a pedirles a toda la ciudadanía en nombre de la institución municipal. Arquitecto, aprovechando la oportunidad, el trabajo que se viene realizando también en la obra pública en Mera, en la cabecera cantonal, en Shele, en Madre Tierra, ¿cómo está? Bueno, empecemos por la parroquia Madre Tierra. Por administración directa estamos realizando la intervención de un afirmado de una vía en la comunidad de Puerto Santana. Se ha realizado también una plataforma en la comunidad de la libertad, en otra plataforma en la comunidad de Playas del Pastaza. En Playas del Pastaza mismo se realizó la contratación de una mínima cuantía para la adecuación de un comedor de uso comunitario. Estas plataformas que les comento que han sido construidas por administración directa van encaminadas y con miras a que se pueda realizar por parte de los comuneros mismo intervenciones con casas típicas para los diferentes emprendimientos, sea gastronómicos, artesanías, lo que la comunidad lo considere. De ahí también estamos ya por lanzar al portal de compras públicas la construcción de una batería sanitaria en la comunidad de Amazonas. Esto es alrededor de 20 mil dólares y también ya estamos en el portal ya elevado. La construcción de un espacio cubierto en Puyupungo es una obra que asciende casi a los 135 mil dólares. ¿Qué comprende esta obra? El espacio cubierto de Puyupungo, el área es una cancha, graderío, tiene ciertos espacios para camerinos y una batería sanitaria y un escenario. Entonces va con su respectiva señalización en piso para las canchas. También tiene un toque algo de tradicional de la cultura indígena. Van a ir con una especie de unas vasijas que van a caracterizar a este espacio en Puyupungo. En el tema de Shell. En Madre Piedra, perdón. De ahí en la parroquia Shell hemos hecho el asentamiento por administración directa de igual manera y con el apoyo de la Junta Parroquial de Shell. En el dique hemos realizado la limpieza de maleza, la limpieza de los diferentes espacios que allí existen. Pretendemos ya el día jueves y viernes entrar con maquinaria para hacer el retiro de material desigual que está ahí. Tenerle a sí mismo expedito para el feriado que se nos aproxima. Aquí en la cabecera cantonal de Mera tenemos igual intervenciones por administración directa. Estas intervenciones han comprendido la limpieza de los espacios públicos con la cuadrilla de jardinería. También es importante manifestar que hemos relastrado algunas vías dentro del territorio cantonal. Una de ellas es en el sector de Brisas del Pastaza, Nuevo Milenio. Entonces esto es parte ya de la parroquia Shell. Entonces estamos viniendo en una planificación que tiene la Dirección de Obras Públicas para poder atender a todos los sectores y que las vías estén en óptimas condiciones. En el tema ya de lo que tiene que ver el alcantarillado, el plan maestro que se estaba previsto, ¿cómo está manejándose esto? El plan maestro alcantarillado, la segunda etapa, hemos buscado financiamiento, la gestión aceptada del señor alcalde. Se ha postulado el proyecto al Banco de Desarrollo del Ecuador. Esta búsqueda de financiamiento, estamos a la espera de una respuesta. El proyecto es de gran envergadura, es de alrededor de 5.6 millones de dólares. Justamente el día de mañana el señor alcalde va a estar en la ciudad de Quito. Esperemos que se traiga buenas noticias de una entidad financiera que está dispuesta a poder financiarnos. Estamos a la espera. También dentro de la Secretaría Técnica, en el año anterior se postuló este proyecto del plan maestro alcantarillado, entonces de igual manera estamos a la espera a ver el resultado que se pueda dar dentro de la institución.